Ciudad de la Voluntad de Dios, beneficiada con luminarias, continúa el proceso de seguridad en el Cantón Guaquillas con la colocación de lámparas y luminarias en distintos sectores. Así lo informó la tecnóloga médica Darlene Calderón. Manifestó que ya anteriormente se colocó luminarias en el sector y que hoy se colocó cinco más para lo posterior colocar en otras calles postes y luminarias. Son varios sectores beneficiados del Cantón Guaquillas. Aprovechó el espacio para informar sobre el proyecto que existe en beneficio de los migrantes del Cantón Fronterizo. Realmente por el gran trabajo y las acciones de trabajo que venimos realizando como administración municipal en beneficio de nuestro Cantón. Gracias a las diferentes reuniones que hemos podido tener con el señor alcalde, quien habla como presidenta de la Comisión de Servicios Básicos y con cada uno de los representantes de la empresa eléctrica. Gracias al ingeniero Juan Carlos Gómez Ventimilla, quien siempre escucha el llamado de los guaquillenses. Gracias al ingeniero Freddy Lamar, administrador de la empresa eléctrica de nuestro Cantón. Pues hemos podido coordinar de esta manera la dotación de luminarias totalmente nuevas. En la semana anterior colocamos 50 luminarias que han sido distribuidas en forma equitativa en diferentes barrios y ciudadelas de nuestro Cantón. Y hoy, hoy lunes 13 de abril, hemos podido colocar 17 luminarias donde han sido colocadas 10 luminarias en la ciudadela 8 de septiembre. Un lugar donde anteriormente colocamos 20 luminarias totalmente nuevas a postes vacíos y el día de hoy 10 luminarias más en la ciudadela 8 de septiembre. Ya dando a cabalidad total, quedando solamente dos postes aún por culminar porque son 12 las luminarias que se necesitaban en la ciudadela 8 de septiembre. Y han sido colocadas 10 que en futuros días se estará dando también las dos luminarias para que queden en su totalidad. Y hoy, en este momento, como podemos plasmar y ver, estamos en la ciudadela Voluntad de Dios, donde se están colocando 5 luminarias realmente a sectores tan importantes, rincones que vivían en total oscuridad y que a partir de hoy noche esa historia cambiará. Donde aquí los moradores ya podrán tener este servicio importante, este servicio básico tan importante como es el alumbrado público, que ayuda a la seguridad de vida, que ayuda a mejorar la calidad de vida. Estamos trabajando en cada uno de los barrios y ciudadelas de nuestro cantón y continuaremos con este gran trabajo entregando las luminarias a los postes vacíos en los demás sectores que aún nos falta por llegar. Este trabajo porque sabemos que es de vital importancia. Este trabajo ayuda realmente a lo que es seguridad ciudadana, que es lo que tanto falta nos hace en nuestro cantón. Muchísimas gracias y gracias a los presidentes barriales, que son quienes nos hacen dar a conocer las necesidades a través de ellos, la voz de cada uno de los moradores de cada sector. El dirigente Patricio Álvarez agradeció este apoyo por hoy tener calles alumbradas en el sector que benefician el proyecto de seguridad ciudadana, ya que anteriormente se han registrado asaltos. Agradece también la gestión de la concejal Darlene Calderón. Hasta ahorita, pues, en lo anterior la doctora ya colocó tres que juegan doctora, ¿no? Y ahorita cinco más. Una se ha venido gestionando desde hace tiempo a tres, pues gracias a la gestión de ella, pues estamos logrando, porque como usted puede ver, está en absoluta oscuridad, entonces eso ayuda a la influencia ya. ¿Esta zona se ha vuelto peligrosa anteriormente sin luz? Sí, lo que pasa es que así, en este aspecto, han habido algunos asaltos aquí, como le comunicaba a la doctora el otro día, ahí en la esquina, el robón al señor de la primera de octubre. Ahora a mi hija, semana más que pasó, ya que tuvimos que andar atrás de ese señor, lo correteamos y no lo pudimos coger antes. Y entonces, bueno, esto de las luminarias, pues, es una gran ayuda, gracias a la doctora, como lo dije anteriormente, pues para que esto se ilumine, pues, y así puede tener un poco más de seguridad, pues, los moradores que vivimos en este sector apartado de Guaquí. El plan de seguridad ciudadana se compone con tener calles bien iluminadas, ¿no? Claro, efectivamente, como todos los ciudadanos, pues necesitamos que, para poder vivir dignamente, pues, el asfaltado, de las calles, como dice, pues, la iluminación, que son lo principal. De la ciudad de la voluntad de Dios, Mauro López, TVA.